Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli y este breve video es para invitarles al próximo taller de Constelaciones Organizacionales que vamos a desarrollar el 21 de octubre. Y en especial, haciendo foco en aquellas empresas pequeñas y medianas que tienen su origen en una estructura familiar. Es decir, cómo abordar distintas dinámicas que se dan dentro de las organizaciones que a su vez responden también a vínculos afectivos. Ya que en muchos casos, lo que sucede en este tipo de empresas tiene su origen, sobre todo aspectos conflictivos a nivel vincular y que impactan en los roles concretos a la hora del desarrollo del trabajo dentro de la organización o de la empresa. En muchos casos, se vincula con dinámicas que tienen su origen en el seno más íntimo de la estructura familiar. En este caso, uno de los temas que vamos a desarrollar en este taller responde justamente a poder separar aquello que muchas veces se une equivocadamente o unir lo que equivocadamente se separa. Que en estas dinámicas de empresa familiar es muy común que suceda, ya que los vínculos cuando se desordenan, cuando se confunden los roles afectivos con los roles profesionales y sobre todo en una empresa que empieza como un emprendimiento mucho más pequeño y va creciendo y desarrollándose a lo largo del tiempo, ese mismo crecimiento puede ir generando distintos conflictos, ya que la profesionalización y la necesidad de definir roles mucho más claros dentro de la organización muchas veces contrasta con la dinámica de la estructura dentro de la familia. La idea, digamos, entre otras cosas que vamos a estar desarrollando dentro de este taller es poder distinguir estos diferentes roles que conviven simultáneamente el de la dinámica de la familia con lo que la empresa o la organización requiere, ya que esta distinción permite que ninguno de esos dos ámbitos entren en conflicto, que muchas veces al trasladarse los conflictos de la familia a la empresa en la empresa no pueden ser resueltos o al revés, al trasladar los conflictos de la empresa a la familia también encontramos que en el orden afectivo podemos resolver. Entonces poder distinguir estos dos ámbitos que están íntimamente ligados, porque las personas que componen la organización también son familia, muchas veces permite un mayor desempeño no solamente en la organización sino en la mejora de los vínculos afectivos. Si te interesa más de esta información o querés saber más en detalle cómo va a ser la dinámica de este taller, podés dejarnos tu mensaje o también podés seguir todo el contenido que subimos a las redes sobre este u otros temas que puedan ser de tu interés. Muchas gracias. Gracias. Gracias.